Aquí con Carlos Álvarez, capitán del equipo después de la derrota contra Portland. ¿Tu opinión de este partido, Carlos? Muy doloroso, muy doloroso para el equipo y para los fanáticos. Los queríamos mandar con un orgullo y con algo para que siguieran viniendo. Y fallamos, fallamos como jugadores, fallamos. Las responsabilidades de los jugadores. Los entrenadores nos preparan muy bien y en realidad la espalda para los entrenadores. Los entrenadores aquí estamos 100% con ellos porque nos dan todo, todo, todo. Y estamos fallando, los jugadores son los que están fallando y tenemos que levantar a nosotros como jugadores esto. Los jugadores tenemos que levantar a eso. ¿Qué fue lo que faltó hoy? No, fallamos, en realidad fueron los goles, ¿me entiendes? Tenemos oportunidad para matarlos y no lo hicimos y siempre nos matamos nosotros mismos. Tenemos que terminar, terminar y además ser más fuertes, más fuertes como equipo. Ahora viene una oportunidad contra un equipo al que le quieren ganar sí o sí, un equipo de una rivalidad estatal como Reno. Sí, no, me entiendes, no importa lo que no, en teoría tenemos que ganar, es lo más importante. Tenemos que ganar, tenemos que ganar y estar allí para ganar.